¡Muy buenas a todos! Aquí Littrefor poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Pokémon Amarillo. Disculpa que hable de esta manera, pero es que con esta música hay que meterse en faena, hay que meterse en el asunto. Esta música es tenebrosa, es miedo, terror, fantasmas, la madre de Marowat, el Ghost, el Skolpefil. ¡Mmm! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero no haberos asustado, aunque si os había asustado, pues eso es lo que pretendía, asustaros, pero no creo. A ver qué dicen esta gente, estamos aquí en el pueblo lavanda después de atravesar el túnel roca. ¿Y qué tenemos que hacer hoy? Bueno, hoy no vamos a ir a la torre lavanda, porque ahí realmente ahora mismo no podemos hacer nada. Antes tenemos que ir hacia la izquierda, hacia Ciudad Azulona, para poder conseguir el Skolpefil y entonces ya poder pasar por la torre lavanda donde está el Ghost. Los Ghost aparecieron en la torre Pokémon. Creo que son espíritus de Pokémon asesinados por los Rocket. Los Ghost son fantasmas, lo que pasa que no sé por qué no lo han traducido. Este pueblo es llamado el Cementerio de los Pokémon. Los funerales se celebran en la Torre Pokémon. Casa Pokémon de voluntarios de Puebla Vanda. El cartel también habla así, ¿eh? ¡Qué extraño! El señor Fuji no está aquí. ¿A dónde habrá ido? Gran concurso mensual de dibujo Pokémon. El formulario de inscripción está en... ¡Magnífico! Ya no está. ¿Y este quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no. Nidorino. ¿Y este es Quién, no? Esta es la casa del señor Fuji. Es muy amable. Cuida de los Pokémon huérfanos y abandonados. Toda la gente de Puebla Vanda habla así, ¿eh? Para que lo sepáis, porque si no, no se meten en situación. Ah, un Psyduck. ¿Qué es lo que nos hablaba? ¿Qué es lo que nos hablaba? Eh... ¿Una tienda? ¿Crees en los Ghost? ¡Sí! ¿De verdad? Hay quien no cree. ¿Crees en los Ghost? ¡No! ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Esta mano blanca en tu hombro no es real! ¡Vamos a comprar 5 y revivir! ¡Ya lo he hecho! Y... Antiquemar y hielo y parálidas no pueden ir. Así que el inspector de los motes no va a estar de nuevo por el juego. Esto es un inspector de motes. Todo es un inspector de motes. Aquí podemos cambiar los motes! Si bien, esto me haría un inspector de motes. que le ponga el mote, un nombre o un mote a un Pokémon, pues ahí lo puedo hacer. Odio a estos horribles Rockets. La pobre madre de Q-Bone murió mientras intentaba escapar del Team Rocket. Q-Bone, Q-Bone, Q-Bone. Bueno, vámonos ya de Pueblo Lavanda por ahora. No vamos a entrar en la Torre Lavanda porque ahora no hay nada. Hay un combate contra Geri, pero por ahora no vamos a entrar. ¡Oh! Hemos salido de Pueblo Lavanda. Ya estamos en una ruta más colorida. A ver, ¿quién vamos a poner primero? 24, 25, 22, 25, 24, 20. Pues Monkey, que está en nivel 22, le vamos a poner el primero. Diglett, no sé si todavía lo voy a entrenar o no. Por ahora está como para usar... como prostituta de Meos para usar corte. ¿Qué Pokémon más mono, redondo y blando? No, ¿qué Pokémon es mono, redondo y blando? Pues... Clefairy. Vamos con patada baja. Joder, ya me ha dormido. Me he despertado, pero patada baja. Y Monkey subió en nivel 23. Clefairy. Y también, ¿no? Patada baja. Y patada baja. Y se acabó. Este es un jugón de estos, ¿no? Los jugones ya no han vuelto a salir en otros juegos, ¿no? Soy un jugador errante. No sé por qué estos tipos de personajes no han vuelto a salir en otros juegos. Ahí está, ¿eh? Jugador quiere luchar. ¿Será porque da muy mal aspecto o que sea un jugador o qué? Bulbix. Los jugadores suelen tener Pokémon de tipo fuego. Aquí podemos capturar un Growlion o un Bulbix. Pero como ya tenemos un Charmeleon, pues ¿para qué queremos un Growlion o un Bulbix? Aparte, Charmeleon, Charizard es mi Pokémon favorito. Igual que los Super Necios. No han vuelto a poner más Super Necios en otros juegos de Pokémon. Un Mook. La primera vez que vamos a ver es la Mook. Mook. Grimer. Super Necios. Aquí están cuatro criaturitas ahí, una mirando para un lado y otra para otro. Me gusta el colegio y los Pokémon. Pues a mí me gustan los Pokémon del colegio. Bueno. No me gustaba demasiado, la verdad. Joder, joder. Ventilla. A ver. Vamos a sacar a Ibisurno. Charmeleon. Ascuas. Shhh. ¿Cómo sale el fueguecito abajo? Hay que ver qué pencu sale, ¿eh? Y sale en el nombre, ¿eh? En el nombre de Charmeleon sale el fueguecito. Vamos a poner a Charmeleon el primero. Y a ver, tú que me cuentas. Me gustan los Nidoran y por eso los colecciono. Uh, este tiene un cerro de Nidoran. Bueno, dos. Mira, Ascuas sale en el nombre ahí. Ascuas. Ascuas. Y se acabó. Y ahora Nidorina. 23. Cuidado. Se ha quemado. Y se acabó. Charmeleon sigue al nivel 25. Vamos a poner a Ibisur. Antes que Guatorte, que parece un Seale. Miaw es muy mono, dice. Miaw es muy mono. A ver, látigo cepa. Y... Miaw es muy mono, dice. A ver, látigo cepa. Y... Miaw es muy mono, dice. Miaw. Vamos a utilizar drenadoras y me cubro un poquito. Eh... Placaje. Miaw. Drenadoras. Placaje. Miaw. Oh, yo sabía que me iba a matar. Lo sabía. Venga, Diglett. Que estás a nivel 20. Excavar. Y... Y se acabó. Miaw debilitado. Diglett sube a nivel 21. Voy a curarme. Porque ya tengo dos Pokémon muertos. Monkey. Y... Ibisur. No, no quiero escuchar la música de por la banda, por favor. Que me da mucho miedo. No, me voy, me voy. Ana. Rarararararararararararararaaa. PAM. PAM. Pararam. Padarararararararaa. Doh. Ahí está. Piri. 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 Queda un entrenador. Aquí. Debemos de tener un aspecto muy tonto Pues bueno, ahí, ahí Golpecárate Y ratata ¡Mega patada! Golpecárate Golpecárate Nivel 25 Meowth, venga, vamos a cambiar a Diglett A ver, corte Bueno, no es tan malo Y Nidoran Vamos con excavar mismo Venga, vamos a poner a Diglett primero Ya que lo tenemos Cambio Ahí está, por cierto A ver si sabéis esto A ver si sabéis esto de la primera generación Que en la segunda creo que también se puede hacer Pero ya en la siguiente no se puede Diglett corta todo y corta la hierba Eso se puede hacer en la primera generación En las otras pues creo que no En la segunda sí Pero ya en las siguientes creo que ya no se puede hacer Muy bien, echemos los dados Otro jugador Poliwad Vamos con Ibisur ¡Latigo cepa! No me duermas, Poliwad Menos mal que no me afecta Poliwad Venga, seguí con Poliwad Pistola de agua Rayo burbuja Y se acabó Poliwad Vamos a seguir luchando Latigo cepa Joder, que estoy viciado con pasarlo rápido Subió el nivel... ¿Quién? ¿Veintidós, no? ¿Veintidós, no? Eh... Diglett, ¿no? Seguro, seguro, seguro Este es un motorista de estos Parece bueno en Pokémon Pero ¿Qué tal en química? Ah, no, no es un motorista Es un supernecio Oh, Voltor Cofín Cofín A ver ¿Le hace daño excavar? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, porque aquí no había habilidades de levitación Y todas esas cosas ¿Dónde metieron las habilidades? ¿En la segunda? ¿O en la tercera? Pues ahora no recuerdo En qué edición metieron las habilidades Aquí no hay habilidades Ni naturalezas Así que... Valtors Vamos con excavar Magnamite Por aquí se va Ciudad Zafran Bueno, por abajo Y... Pero no podemos pasar Porque el guardia tiene mucha sed Y no nos deja Así que no nos queda más remedio Que ir hacia Ciudad Azulona Y ahí hay un líder de gimnasio No sé si hoy me dará tiempo a hacerlo Yo creo que sí Porque tampoco en Ciudad Azulona No hay mucho que... Bueno, sí Está la guardia del Rocket De los Rocket Y el gimnasio Así que hoy haremos el gimnasio Seguramente Y ya mañana haremos La guardia del Team Rocket Y después haremos La torre la banda O el cementerio la banda Lo mismo da Mira, aquí está el Team Rocket ya No te cruces en el camino del Team Rocket No te cruces Aquí nos dan un Eevee Pero... No lo voy a coger O voy y lo cojo Bueno, podría cogerlo Pero como no lo voy a utilizar Porque ya tengo Todos los tipos de Pokémon Que me puede dar Eevee Pero bueno, lo voy a coger Ahora no puedo Porque no tengo espacio en mi equipo Ah, sostiene Eevee ¿Quieres ponerle un mote a tu Eevee? No No tienes sitio para más Pokémon Eevee fue enviado a la caja Pokémon Del PC1 Menos mal que se envía automáticamente Yo lo sé todo sobre el mundo De los Pokémon de tu Game Boy Rúndate con tus amigos Y cambia Pokémon Bueno, ya tenemos un Eevee Para la colección Aquí tampoco hay gran cosa Está el centro... Bueno, está la ciudad más grande Bueno, esta y Ciudad Zafrán Son las ciudades más grandes De todo canto Está el... Esto, el... Esta es el... Mansión Azulona La mansión Azulona Es donde vive la gente de Grain Freak O están ahí programados Está el centro comercial este grande Está el centro... Bueno, el centro Pokémon El... El gimnasio Y está... El casino Rocket Que tenemos que ir Pero antes venga Vamos a ir al gimnasio Vamos a pasar de entrar a las casas Tampoco creo que me den nada importante Vamos a irnos al gimnasio A ver... Diglett Diglett lo corta todo Vamos a poner primero a Charmeleon Porque tanto... Diglett no puede luchar en este gimnasio Warthorter tampoco Pinkanchumaki Y Visur Y Charmeleon Son los que se tienen que cargar de él A ver... ¿Cómo es este gimnasio? Los gimnasios suelen ser complicados, ¿eh? Hasta ahora todos los gimnasios Me han dado algún que otro trabajo Veremos a ver este Mi abuelo ahí El viejo verde Jejeje Esto es Este gimnasio es genial Está lleno de chicas Vamos allá Oye No puedes entrar aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, arañazo no Asquaz Y Asquaz Whipping Bell Repetición Ese ataque creo que la han quitado, ¿no? Ya no sale en los nuevos juegos de Pokémon Repetición, ¿no? ¿Qué? ¿Qué Pokémon utiliza repetición? En los juegos ahora de Pokémon Creo que ninguno, ¿no? O si lo usa No es... O no se llama ya repetición Odish No quiero cambiar Usamos Asquaz Y Asquaz Y Bellsprout Y Asquaz Y la toma por saco Voy a curarme Con una poción Super poción Tengo un montón Para no tener que ir a centro Pokémon Ya iremos a centro Pokémon Cuando derrotamos A todas Mira mis Pokémon De tipo planta Ahora voy a dejar Para que veáis El Sprout De la tía esta Bueno, el Sprout El Sprite Golpe crítico Super efectivo A ver Ya no tiene más Bella Mira cómo son No Dicen no Las bellas ¿Estoy envenenado? No me he dado cuenta Voy a tener que comprar Antídotos Eso sí Eso sí me vendría muy bien Porque esta tía Seguro que me envenena Seguro, seguro, seguro Seguro Esta líder Seguro que me envenena ¿No eres No eras tú El Mirón? No, no soy El Mirón Ibiza Vamos Diglet Córtalo todo Quedan tres Y la líder De gimnasio Ascuas Ya me enveneno Gloo No quiero cambiar Ascuas Y Ascuas Y Ascuas Y subió el nivel 28 ¿No? Venga Vamos a luchar también Con esta Ascuas No quedan Pepe Bueno Pues vamos a tener Que cambiar de estrategia Venga Monkey Me ha paralizado Tío No ve la repetición No ve la repetición Y yo O Pikachu Rayo Aunque no sea muy efectivo Rayo Rayo ¿Ha cambiado? Si no estoy envenenado ¿Ves tú como este Gimnasio va a ser chungo? Joder Ibisur A base de placajes No quiero cambiar Placaje Ibisur Placaje 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 Están perrados En hacerme polvo de neno ¿Eh? Vamos a... Déjame dejar Charmílio Y que haga arañazo Y ya está O furia A ver Furia Un poco quita La verdad que estoy envenenado Ah, sube la furia Venga, furia 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 ¿Pero por qué no ataco? Furia Y se acabó Ahora sí Nos vamos Diglet Corte ¿Cuánto llevamos? Yo creo que me da tiempo Hacer el gimnasio Hoy perfectamente Llevamos 18 minutos Sí, sí, sí Me da tiempo Me da tiempo Hacer el gimnasio Y... Se acabó Oh, Pikachu Oh, Pikachu Y Charmande Va a debilitar También, ¿no? ¿No? No, entras en las casas De los roques Por Dios Te vayan a comer Charmílio Se ha debilitado Joder Se debilitan todos A ver Centro Pokémon Nos curamos Y ya está Y Pikachu En plena forma No, por aquí no es Por aquí Por aquí Por aquí Abajo A ver Diglet Corte Y ahora Vamos a enfrentarnos Contra... ¿Cómo se llama? Sé que es la medalla de arcoiris Pero no sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta criatura? Ay, no sé ¿Cómo se llama? Mira qué se llama Brock, Misty RT Surge Sabrina Koga Lance Giovanni Y ahora esta no sé ¿Cómo se llama? ¿Erico? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Tachar Milo del Primero? Pues bien ¿Cómo te llamas? Hola Qué buen tiempo hace ¿Es tan agradable? Ah Hola Debo de haberme quedado dormida Bienvenido Me llamo Erika 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 No Erico Erico hay otro Es verdad Hay otro líder que se llama Erico Pero es de la tercera generación El de tipo eléctrico Es verdad Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona Enseño el arte de las flores Mis Pokémon son del tipo planta Oh, perdona No tenía ni idea de que quisieras desafiarme Como quieras Yo no perderé Bueno Lo veremos Veremos si perderás o no ¿Cuántos Pokémon tienen? Tiene 3 Y si El de Tessure tenía un Raichu a nivel 28 Esta tía tiene que tener Pokémon a nivel 30 ¿Ves tú? Nivel 30 Bueno Vamos con Ascuas Le quita poco Uh, menos mal Con la atadura Atadura No quiero que me ates Atadura ¿Puedo cambiar? Ahora que tengo la atadura Esta asquerosa Sí puedo cambiar Ah, pero me trago la atadura igualmente ¿No? Sí, sí, sí Me la trago Cambio o no cambio Venga, golpe Golpe cárate Restricción Atadura y restricción es lo mismo, ¿no? Bueno, no Atadura Ataca más de una vez Y restricción Solo ataca una vez Solo ataca una vez ¿No? Mega gotar Madre mía Vamos Charmeleon Otra vez Ascuas Mata a Setangela No lo mata Super efectivo Restricción Ascuas Ahora sí, ¿no? Sí, encima crítico Menos mal Bueno, Charmeleon Ganó mil puntos de experiencia Subió a nivel 29 Hasta nivel 36 No volvió a Charizard Así que Weeping Bell No quiero cambiar Vamos a continuar con Charmeleon Aunque Vendría bien que aprendiera Un ataque de tipo fuego Que no sea Ascuas Por favor Es que en esta generación Solo había De tipo fuego Creo que era Ascuas Giro fuego Lanzallamas Y Llamarada Eso es lo único Ataque de tipo fuego Que hay Ay, ay Quémate, quémate Mira el ácido Ácido Si sigue igual Bueno, sigue igual Se hiere por la quemadura Y yo le hago un Ascuas Y no lo va a matar Pero lo va a dejar Ahí, ahí, ahí Justo para que le quite algo De vida En la quemadura Y ya la quemadura Si lo va a matar ¿Verdad? Voy a bajar la defensa ¿No lo mata todavía? O Ascuas otra vez 1035 Gloom Su último Pokémon No quiero cambiar Nivel 32, eh Joder Cómo se suben aquí Los Pokémon De nivel, eh Vamos a utilizar Una super poción Joder Lo que quita, eh Está bajando la defensa Vamos con Ascuas Mientras use ácido Y no me envenene Lo que pasa es que Ya mismo me tiene muerto Otro ácido No aguanto Me parece a mí No, que va, que va, que va Vamos a utilizar Otra super poción Pero me tiene Me tiene jodido, eh Venga, Ascuas Charmeleon Super efectivo Ácido Aguanta 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 7 PS Bueno Ascuas Aunque Charmeleon muera Pero lo va a dejar casi muerto ¡Muerto! ¡Critico! ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Critico! Gracias Charmeleon Ha hecho el crítico En el momento que más lo necesitaba Bueno, tenía todo mi equipo completo Pero ese Gloom En el nivel 32 Mi Diglett Hubiera muerto Mi Guardtortel Hubiera muerto Y Visur Bueno, podría haber hecho alguna técnica Sí, me lo hubiera Poder haber pasado fácil Pero bueno Charmeleon Ha hecho Su trabajo Y ha aguantado Se ha quedado 7 PS Y ha hecho el crítico ¡Has vencido a Erika! Reconozco mi derrota Eres muy fuerte Te debo dar Te voy a dar La medalla arcoiris La medalla arcoiris Hará que los Pokémon De nivel inferior a 50 Te obedezcan Y permitirá Que los Pokémon Usen la fuerza Dentro y fuera de la batalla ¡Ah! Y ya Esto también ¡Oh! MT-21 La MT-21 Incluye el Megagotar La mitad del daño Que produce Es usado Para curar A tus Pokémon Pues se lo voy a enseñar A... Ibisur ¿Verdad? Porque solo tiene Que el Lático sepa Así Megagotar Es mejor Que el Lático sepa ¿Verdad? Si Eh... Pues el Lático sepa ¡Oh! ¿Verdad? ¿Verdad? En esta generación no había danza pétalo, así que creo que el más fuerte es Megagotar. No sé, porque aquí no se ve la potencia que tienen los ataques ni nada. O si se puede ver. Yo creo que no, ¿verdad? Por ejemplo, Diglett... Estado... No, no, no se ve. No tienen potencia ni nada. O si la tienen, no se ve. Bueno, vamos a ir al centro Pokémon. Nos curamos. Y creo que vamos a dejar el episodio por aquí, ¿verdad? Venga, venga. Por aquí. Y ahora al centro Pokémon. Me curo. Y vuelve cuando quieras. ¿Cuánto llevamos ya? Yo creo que ya llevamos media horita casi. Veintisiete minutos. Pues sí, que sí. Vamos a dejar el episodio por aquí. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Amarillo. Ya tenemos cuatro medallas. Tenemos la Roca, Cascada, Rayo y Arcoiris. Tenemos cuatro medallas. Por ahora, bien. Aunque los líderes se ponen un poquito jodidos. Pero por ahora, bien, bien, bien. No me hace falta entrenar ni nada. No estamos en un Nuzlocke. Me lo vi pasando poco a poco. No he querido hacer Nuzlocke este serie. Porque si fuera un Nuzlocke fue un muy, pero que muy difícil. Y aparte es como un homenaje para el 20 aniversario de Pokémon. Y por eso quería, que no quería que la serie acabara. Quería subirla entera. Para recordar viejos tiempos. Así que nada, podéis dejar un like, un comentario. Suscribiros a mi canal si es la primera vez que me veis. La verdad, os lo agradecería un montón. A ver si llegamos a mil suscriptores. Me gustaría mucho llegar a los mil suscriptores. Me parecería muy grande poder llegar a los mil. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo.